Lo más probable es que le quieras invertir a un mouse, pero te gustaría que fuera lo más calidad-precio posible, otorgando grandes prestaciones que de paso sea inalámbrico. Quizás estés pensando en el Logitech G500 Double Light Speed o su hermana menor, el G903, incluso si pasamos por marca, el Razer Basilic X Hyper Speed. Cualquiera de los tres son muy buenas opciones, pero cuentan con unos detalles. Los hermanos Logitech cuentan con grandes prestaciones como el sensor giro y múltiple botonería, además de que el G903 es ambidiestro. Pero realmente considero que estos mouse tienen un precio muy elevado, y solo se puede conectar por módulo Wi-Fi y por conexión por cable. Mientras tanto que por Razer, este es un mouse de bajo valor, con muy buenas prestaciones, y cuenta con una inspiración en el G502, en cuestión de diseño. Pero con menos botones, un sensor inferior y utiliza pilas. Este es capaz de conectarse por Bluetooth y por su módulo Wi-Fi, y no cuenta la posibilidad de utilizarlo con cable. O sea, si se te muere la pila, ahí quedaste. Realmente considero que estos son muy buenos mouse, pero hay varios factores que me hacen que no me decline a estos mismos. Y principalmente si buscamos en el apartado calidad-precio y mayores prestaciones, ya que por parte de Logitech, estos mouse no son económicos. Aunque por parte de Razer es una muy buena opción a un bajo costo, realmente no me parece lo más práctico. Ya que no lo puedo conectar ni por cable, utiliza baterías y no tiene lucecitas. Sin RGB, no hay FPS, hijo de puta. La mejor recomendación que te puedo otorgar hoy sería este Dareu A950. Papi, chimba de mouse. ¿Qué lo podemos estar viendo aquí atrás? Este Dareu A950 lo adquirí en Visita Futur, ya que en toda su tienda se encuentran descuento hasta el 20 de junio. Y si utilizas mi código MD2 antes de comprar, recibirás un 15% de descuento extra. Realmente me demoró unos 15 días en llegar a Colombia, bastante rápido. Además de contar con una muy buena protección, conservando correctamente el paquete. Hablando de su contenido, encontraremos espectacular base magnético con un estilo RGB. Respectivo cable trenzado, hecha pago en oro. Pegantes para mejorar el agarre del mouse, el cual no pegaría porque la verdad perdería toda su estética. Manual de instrucciones y con suerte el mouse Dareu A950. Realmente considero que este Dareu A950 es un mouse bastante completo. No es por nada, es bastante hermoso. Y esta es una de sus tantas variantes, llamado como mecha. También cuenta con dos hermosos modelos. Y como dice el dicho, para gustos, los colores. Este Dareu A950 también cuenta con conexión Bluetooth. Para conectarlo es súper fácil. Bajamos la pestaña trasera y prenderá una LED azul parpadeante. Al buscarlo en tu dispositivo aparecerá como A950BT. Y al entrelazarlo, el LED azul dejará de parpadear. Además, el sistema RGB nos activará, aumentando la autonomía de la batería. La base de carga no es solo un adorno llamativo. Gracias a este podremos conectar el módulo Wi-Fi y así utilizarlo como una extensión. Y siempre tener la conexión más cercana posible entre el mouse y el receptor. Dando menos latencias y mejores tiempos de respuesta. En mi caso, este permanece a 9 centímetros de distancia entre mi mouse y la base de carga. En mi caso, el que yo también utilizo un módulo Bluetooth. Ya que naturalmente un computador no cuenta con Bluetooth. Se me hizo una ventaja para que las latencias sean menores. Aunque claro, lo que recomiendo yo personalmente es utilizar más el módulo Wi-Fi. Que es el que te otorgará menos latencia. Ya que el Bluetooth sí tiene mayor latencia de lo normal. Pero te otorgará mayor autonomía. Durando hasta 30 días sin ningún problema. Y si utilizamos el módulo Wi-Fi. Esa tendrá una duración aproximada de 12 días. El DAREU A950 también cuenta con driver personalizado. Vamos a enseñarle cómo se descarga. Tranquilamente podemos buscar en nuestro motor de búsqueda favorito. DAREU A950 Drivers. Y vamos a entrar a la página oficial de DAREU. Aquí vamos a encontrar todos los modelos que este mismo maneja. En este caso, al tener el A950. Pues vamos a buscar nuestro mismo modelo. Que aquí lo podemos estar viendo. Donde dice driver, simplemente le unimos clic y este mismo empezará a descargarse. Darle de continuar, a instalar y siguiente para que instale su programa. Vamos a verlo. Aquí tenemos la aplicación oficial de DAREU. El cual nos comentará el porcentaje de batería. Las macros que nosotros coloquemos. Y solamente cuenta con idioma inglés y mandarín diría yo. Perfecto. Nosotros aquí podemos modificar el DPI según nuestro gusto. Contando como mínimo 50 EDPI. Hasta un total de 12.000. Además de utilizar la actualización de hercios. Que lo mejor sería que lo tuvieras en 1000 hercios. Que sería la mayor tasa de frecuencia que puede tener. Y lo que generalmente tiene un mouse gama alta. En cuestión de la iluminación también es completamente personalizable. Podemos coger que sea de forma estática. Y es nosotros seleccionar el color que deseemos. En este caso, un naranja. Un amarillo. Un azul. También podemos colocar. Qué tanto queremos que brille. Y a qué velocidad queremos que haga los cambios. Las respiraciones. O todas esas modificaciones. En cuestión de macros es completamente personalizable. En mi caso voy a colocar control B. Ahí lo tenemos. Lo siguiente que debemos hacer es seleccionar. Qué botón deseamos que nosotros actuemos este comando. Aquí te lo va a numerar completamente del 1 al 6. Que son los botones que tiene disponible. Y digamos que yo quiero modificar exactamente el 6. Ejemplo. Nosotros debemos seleccionar el macro. Y seleccionar qué macro deseamos escoger. En nuestro caso colocamos el SS. Le damos en OK. Ahí lo tenemos. En nuestro caso vamos a copiarlo desde el teclado. Porque pues no modifiqué alguna tecla para copiar. Y aquí nosotros simplemente presionando el botón. Ya estaría pegando sin ningún problema. Y así con cualquier otro botón que tenga este mismo mouse. En general considero que es uno de los mejores mouse calidad. Precio. Prestaciones. Y con mejor estilo que he tenido entre mis manos. Completamente recomendado para jugadores de alta exigencia. Lo puedes adquirir en Visita Future. El link lo encontrarás en la descripción. Además te recuerdo que cuentan con descuento hasta el 20 de junio. Y con mi código MD2. Llevarás un 15% extra de descuento en tus compras.